Y arranquemos llamando a nuestro mejor aliado... ¿Quién? ¡Gol! ¡El Piso! ¡Señores! ¡Pongan cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Saquen sus lupas! Porque aquí están Lorena Meritano y Rodrigo Triana. ¡Pero esto tiene una cronología! ¡Bellísima! ¡Absolutamente espectacular! ¡La bellísima Lorena Meritano! ¡Mire! Un par de amigos y él, un amigo, que le da una mano. Eso acaba de pasar en el lanzamiento de la película. ¡Ah! ¿El Yuppie y el Guiso? ¡El Yuppie y el Guiso! Rodrigo Triana es el director y fue acompañado de su nuevo amor, la Argentina. ¿Pero por qué afirmas que es el nuevo amor? Porque tenemos unas pruebas maravillosas, por favor. Por favor, seguimos este caso con muchísimo cuidado. A ver. ¡Qué bonita mi... ¿Qué es? ¿Cómo les puede llegar a parecer que nosotros, que nada se nos escapa, hace ocho meses? ¡Ocho meses! ¡Ah! ¡Ocho meses! ¡Lo que dura un embarazo! Nos pillamos una cosita. Lo que pasa es que pasó por ahí inadvertido. Como que pasó así, como cuando pasa una bola de heno. ¡Sí! ¡Mostralo! Como cuando pasas tú por algún lado. Pero aquí está, aquí están las imágenes de hace ocho meses, cuando el pasado 21 de febrero asistieron juntos al gimnasio moderno a un homenaje que había un evento, que había por los 30 años de los clásicos de la provincia de Carlos Díaz. O sea, esas imágenes que estamos viendo son de hace ocho meses. ¡Ocho meses! De ocho meses atrás. ¡Ocho meses atrás! Ahí yo no veía mano. Pero ahí sí no sabe nada, ¿no? No, no. No, pero perdóname, pero discúlpame, pero yo siendo mujer, aunque no lo crean, entiendo perfectamente su... ¿El acercamiento, poco? El acercamiento, las expresiones. ¿La gestualidad? La gestualidad, perdóname, ella está coquetísima. Sí, sí. Y él está feliz. Y él está feliz. Y él está feliz. Porque es un hombre y un hombre y un mujer divino. Eso no es prueba de nada. Para mí, esos dos se encontraron, ella acababa de llegar, está en una cosa de Carlos Díaz, y ella le explica y le dice... Pero prueba y absoluta. Perdón, compañero, estás poniendo en duda nuestro trabajo. Sí, 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 lo estoy poniendo porque me baso en las imágenes, huevini, en las imágenes. Por eso nos estamos devolviendo ocho meses, porque esto que usted, usted está subvalorando de nuestro trabajo hoy, ocho meses después se confirma, ahí estaban que si sí, que si no, que si hueque, que hueque, que hueque. Yo vi mano agarrada y uno no se agarra... Bueno, yo tengo amigos con los que me... No, mentira, yo sí me agarro la mano con mis amigos. Con todas las amigas. No, yo tengo unas pruebas que las redes sociales se encargaron y hablan por sí solos. Que me han demostrado ustedes que ellos son grandes amigos, porque yo hasta ahí no he visto absolutamente nada, como dice el gran Giri. Y que se ven cada ocho meses. ¿Tienen algo más? Sí, mi amor. Mira, esos problemas que tienes, problemas de oído. Sí, te digo. O sea, esa estadera juntos, esa estadera juntos, mucho tiempo juntos. ¿Un mes allá, un mes acá? No, un mes, no, un mes acá. No, todavía nada. No vas tan feliz al amor que los alas. Ah, no, mi amor, de malas. Pues mira, te tengo la prueba reina. Anda. Mírala, mira. A ver, mírala. Míralos aquí, la primera parte que estaba mostrando, la primera parte de la entrada de la película. La mano sudada. La mano sudada. Cogió de la manito. Y resulta, amores míos, que van cogido de la mano. Vea, pasaron al lado del papá y está, vea, papá. Ah. Jorge Ali. El suegro, el suegro. Vea la cogida de mano. Jorge Ali. Ya con el suegro, ya la coja cambia, mi amor. Ajá, ya la coja cambia. Esperen un tantico y no la suelta y se la coja. No, esa manito no es de amigos, chicos, los siete. Claro, miren, miren, miren. Mírenla, mire ahí. Ya no les importa que los vean, ya me disimula. Vean que francolano quiere pruebas más disientes, pero y verá. Francolano está desestimando el trabajo de esta dupla. Mire esto. Pero... ¡Mírenla! ¡Ah! Eso sí. Eso sí, Lady, que hacía ahí atrás. ¡Ay, qué belleza! Ahora sí pagan los dos millones de dólares que te estamos cobrando. Ahora sí, a ti te pagan por trabajar, no cobres esto. Esto era extra. Pareces el SOAT. ¡Ay, qué belleza! De verdad. Hay que asegurarse y pagar SOAT. Además, mira, detrás venía el Gato Baptista, que aparece en una de las fotos también como de Argentina y todo. Es todo lo del combo. Es decir, como si fuera la cumbleza. ¿Un combo? Es decir, es la Celestina. Muy exacto. Aparece todo cuando la pareja está. Muy complacida. La verdad, me parece una súper pareja. Entre otras cosas, felicitaciones. ¡Sí, bravo! ¡Chicos! Me parece que es una pareja contemporánea, los dos. Ya se conocen hace muchos años. ¡Qué rico! Se han trabajado hace muchos años. Ella es fascinante. Ella es fascinante. Él también. Él también lo es, de acuerdo. Y admiración. Yo a él no lo conozco. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Felicitaciones! En esas maletas. En esas maletas. En esas maletas.